Ok, este es el Dani que se va a aventar y vamos a ver cómo se avienta. Aquí hay mucha gente que está agregando el mundo. Están listos Lizzy y Dani, con sus marcas. Listas, fuera. ¡Ahhh! ¿Cómo está el agua? Bien fría. ¿Y ni? Nada. ¿Y el brinco cómo te gustó o no? Está bien. Ok. ¿Te van a echar otro? Al ratón. De una vez para que yo les tome un video más cerca. Ok. Eso es todo. Bye.